Bueno, me han dicho que te moleste, yo me quería molestar. Oye, tía, es que no paráis de venir personas icónicas. ¡Guapísima! Oye, tía, ¿qué de cosas llevas? Plata. Pero llevas como... Llevo aquí el regalo que me ha hecho. Ah, es verdad que hay un presente. Claro. Están regalando presentes en este evento. Tía, ¿cómo estás? ¿Vas guapísima? Me encanta... Me siento más guapa todavía. Bueno, voy azul. Mi gente, es que aquí nos cruza quien... Es que estamos en mitad de ningún sitio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va tu semana? Muy feliz. Muy feliz. La verdad que hoy un poco estresada porque tenía evento, 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 pero aquí estamos para celebrar que Lola Índigo saca disco. Hombre, terminar con este evento... Quiero decir, todos los... No está absolutamente nada mal. Los de antes, un beso, pero este último... Un beso, hombre, un disco no se saca todos los días. No se saca y encima, ya lo he dicho varias veces en este directo, pero que funcione. O sea, que sea un artista que dice, saco el disco, me refiero... Y decir, la gente lo va a escuchar, la gente... ¿Sabes a qué me refiero? Que es como algo fuerte. Amor, Lola Índigo es de las personas más listas de la industria. O sea, ya te lo digo absolutamente ya. Todos esos TikToks, todos esos Reels, todos esos bailes, cariño, por supuesto. Bebe muy bien de las referencias, lo hace muy bien, la queremos. ¿Algún mensajito para la Mimi cuando lo vea después esto? Mimi, te quiero. Otro cumpleaños más juntas, Kari, desde el primer... Es que nos conocimos en su primer cumpleaños. Y ya aparte de sacar el disco, estamos celebrando su cumpleaños también. Entonces, bueno... ¿Es Aries, la Mimi? Es Aries. Absolutamente Aries. Aries Sagitario. Es verdad, es muy Aries. ¿Y tú eres Sagitario? Yo soy Sagitariana. Lo hacéis muy bien. Kari, lo estamos haciendo genial. Lo estáis haciendo muy bien. Un besazo, Mimi, te quiero. Pues tía, pásatelo muy bien. Igualmente, corazón. Que vaya genial. Chao, igual.